Hola, hola, hola. Yo soy Luz María Briseño, nutrióloga certificada. ¡Señoras, señores! ¡El chomacheo de la tarde! ¡Serás no y la chocolata! ¡Serás no los más tacos! Entonces vas a con... Porque yo no he de mal... ¡Oh, mujeres tan divinas! José 105.9 ¡Nunca sabes lo que va a tocar!